CIRUGÍA REFRACTIVA Hablamos de cirugía refractiva para referirnos al conjunto de técnicas quirúrgicas que tienen como objetivo corregir los defectos refractivos del ojo, miopía, hipermetropía y astigmatismo, y así eliminar, o como mínimo reducir, la dependencia de gafas y lentillas. La cirugía refractiva con láser, técnica LASIK, PRK y SMILE, por su fiabilidad y seguridad, es el método más utilizado para la corrección de los defectos refractivos, leves y moderados. En una primera visita, nuestros oftalmólogos realizarán un examen ocular completo, evaluando tu graduación actual y tu estado de salud ocular. Dependiendo de los resultados, determinaremos el tipo de intervención más aconsejable en cada caso. Infórmate en www.barraker.com Barraker. Cuidamos tus ojos.